He's got a pump down and no nose, you see? No esta viendo loco, venga a ver Mira a ver, en el agua por arriba En la orilla del bote, en la zona Lo tiene agarrado con la zona, la cabeza Lo viste Lo viste Lo viste ya, lo viste Lo viste ya, lo viste Lo viste, lo viste, lo viste Lo viste, lo viste, lo viste, lo viste, lo viste